Bueno, feliz Día del Árbol. Cada 28 de junio se celebra esta fecha para sensibilizar sobre la importancia que tienen los árboles en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra salud, en el futuro. Y de eso hablamos hoy a profundidad. San Salvador y otras ciudades del país han ido creciendo con el tiempo. En los últimos años se han construido nuevos edificios habitacionales, oficinas y centros comerciales. Pero, ¿qué tan importante es proteger los árboles en estas zonas? Nos da frescura, también sirve para la fauna silvestre y, por supuesto, para lo que es el ecosistema. Es bien importante porque para la vegetación de todos los ciudadanos necesitan la frescura, los pajaritos también, las aves necesitan la sombra también. Los árboles nos ayudan a nuestros pulmones, ¿verdad? Hay que haya una respiración sana. El árbol también nos ayuda para que haiga agua. Porque en estos espacios es donde más abunda el oxígeno, ¿verdad? Un espacio en el que hay más viento, está esa frescura, ¿verdad? Ellos están en lo correcto, pues según expertos en medio ambiente, los árboles, además de mejorar la imagen en la ciudad, son importantes porque purifican el aire que respiramos, el cual a diario se ve afectado por las emisiones de la actividad propia en la ciudad y el tráfico. Con toda la quema de combustibles fósiles, gasolina, diésel, etc., se genera mucho dióxido de carbono. El árbol absorbe el dióxido de carbono, se queda con el carbono que lo pasa a sus ramas y nos devuelve el oxígeno. Además, con las lluvias, el árbol ayuda a que el agua vaya a los mantos acuíferos. Cuando no hay árboles, se generan grandes inundaciones en las partes bajas de la ciudad. Además, ayudan en el clima, porque generan un ambiente más cálido y fresco en temperaturas altas. Regulan la temperatura. Hoy en día, por la cuestión del calentamiento global, el cambio climático, son pero esenciales para poder llevar y tener un clima más fresco, ¿no? Y no tener que sufrir de esas altas temperaturas que de alguna manera también influyen en nuestra salud. Por otra parte, los árboles también mantienen una fauna dinámica, pues sirven de hábitat, refugio y como fuente de alimento de algunos animales e incluso para otras plantas. Por ejemplo, tenemos muchas aves, tenemos muchos roedores, tenemos la presencia, por ejemplo, de muchas ardillas, que se llega a constituir a veces como en un número excesivo. Tenemos también una infinidad de otros animalitos como reptiles, como lagartijas, iguanas. Si no, también tenemos, por ejemplo, algunos organismos como líquenes, que también son, y algunas plantas, algunas orquídeas, que dependen también de los árboles. A pesar que los árboles en las ciudades son necesarios, es indispensable que antes de sembrar se verifique la zona, que el árbol sea el adecuado, que no represente un riesgo para las personas, dañar infraestructuras y, sobre todo, que sean de especies nativas, ornamentales o frutales. Podrían ser árboles medianos, podrían ser maquilíhuac, podrían ser el famoso palo de hule, podrían ser especies ornamentales también, que sean de mediano tamaño. Uno puede hacer combinaciones con los colores del follaje, puede también ocupar árboles de copa más densa, o copa más delgada, de acuerdo a la finalidad. En este Día Mundial del Árbol, los expertos consideran de suma importancia que se creen campañas para la educación ambiental y, en específico, la siembra y cuidado de los árboles en la ciudad. Wendy Valladares para Tele2. Y, según autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, existen varios estudios que reflejan que entre 100 a 150 kilogramos de dióxido de carbono, o CO2, por año, son absorbidos por cada árbol. Lo que quiere decir que es el aire contaminado que no queda en la atmósfera o que es aire de mala calidad que estos árboles nos libran de respirar. Una acción que, además, evita el efecto invernadero porque el CO2 retiene en los árboles y esto evita, evidentemente, que compliquemos todavía más el ya bastante dañado ecosistema de la Tierra. Y, además, pregunta clave. Dicen que hay que hacerlo antes de terminar nuestra estancia en este tercer planeta del Sistema Solar. ¿Usted ya sembró un árbol? ¿Usted ya llevó a su hijo a sembrar un árbol? Si no lo ha hecho todavía, créame. Vale la pena la experiencia. Pero no solo sembrarlo, es sembrarlo y cuidarlo hasta que sea ya un orgullo de familia y la contribución al futuro. Recomendación sana. Gracias por su confianza. Punto y seguido.